12.53, 16 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Somos muchos en la mesa, tratemos de ser ordenados. Tratemos de ser ordenados. Porque viene un momento clave de la radiofonía desde el día de ayer. Gustavo Olmedo está en la mesa, Gustavo Olmedo está en la mesa. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Ya es clave en este momento? Sí, claro, y si no lo vendemos así... Me alegro. Nos llamaron de Igope que estaba garpando mucho, así que lo vamos a hacer de vuelta. Exactamente. Esto es así. Gustavo Olmedo es un hombre conocido, conocido por un montón de virtudes, pero además, pero además, se lo conoce como un hombre parco. Como un hombre serio. Erróneamente. ¿Me equivoco, Gustavo? ¿Miento? No mentís, no mentís. Es así. Me encanta. Recuerdo haberte escuchado alguna vez, siendo yo oyente de tiempos violentos, como si no te gusta cambiar y frases así, quizás con algún oyente malagón. No, no, no te dieron el premio Tolerancia Radial 1998. No, pero era un yo adolescente. No, claro, claro, claro. Pero ahí estamos todos... Giuliani del aire. Claro. Hay oyentes que creen que pueden hacer chistes buenos y nosotros los convocamos. Tienen que llamar al 45357625, contarle un chiste a Gustavo Olmedo y el que lo hace reír va a ganar un premio. Pero, es acumulativo. Ayer teníamos una remera deluxe de The Black Kiss increíble, de su último disco. Hoy le vamos a sumar un voucher de Honky Tonk. Un voucher de Honky Tonk, válido únicamente en Avenida Córdoba 4417. Un local increíble, Honky Tonk. Hermosas remeras hacen. Sal de ahí chivita chivita. Cada vez algo más. Exactamente. Un premio más. Sal de ahí chivita chivita. Esto puede terminar con un viaje a ver... Hay un baile en el fondo de la mar. También, exacto. Los creadores. Muy bien. O sea que se acumula esto, puede terminar con un viaje a ver a los Reddy Stones en Río. Exactamente. Haga reír a Olmedo. O vendiendo todo te vas a ver los estados. Esta es la bolsa del chiste, ¿eh? Claro. Yo creo... Y quiero decir un adelanto. Si el viernes llega a pasar lo que yo creo que va a pasar, puede ser muy groso, ¿eh? Puede venir la nueva bolsa del chavo. Prontamente. ¿Estamos listos? Sí, para 45357625 si hay alguien para llamar, ¿Calo? Me parece que deberíamos hacer como en Haga reír al conde un... Te robaste un cinto, ¿no? Claramente. Donde Portal tenía la llave para hacer reír a Olmedo. Me parece que de caro debería contarle un chiste que haga reír a Olmedo. No, no. Para empezar. Para empezar como para ver que es real. Para ver que es real que es cierto. Es cierto o es mito que se río cuando uno se tira un pedo. Es... Yo lo tengo como mito. Atilio, ese es el contratilio. Era muy fácil el chabón. Yo tengo el carácter de mito. Era muy fácil el chabón. Bien, primer llamado, ¿eh? Son tres llamados nada más. Bien. Voy a pedir una cosa. No incluyan violencia de género ni pedofilia en los chistes. Por favor. Muchachos, no me lo pido. No, no puedo llamar. Buen día, ¿quién está del otro lado? Hola, la vieja de Lanús. La vieja de Lanús. Bien. Tenemos de hombre igual. Old Lady. Vieja. ¿Cómo estás, vieja? Hola, Gustavo. ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo. ¿Está listo? Sí. Estoy listo. Bueno, figurate. Viernes de la noche, Cantina Navarraca. Sí. Sale un tipo a la esquina, cuando dobla, encuentra dos tipos en el medio de la calle. Uno en cuatro patas con los pantalones bajos, y el otro hincado, garciándole el opi, como decirlo abajo. Claro. El tipo se acerca y dice, ¿qué hace, viejo? Y todo lo mire y dice, ¿qué pasa con mi compañero? No puede humillar. ¿Y usted se cree que metiéndole el dedo ahí va a vomitar? No, pero cuando le metes el dedo en la boca... Fuerte, ¿no? No, no, la verdad que no. Una reflexión, Gustavo. Me da vergüenza decirlo, pero no lo entendí bien. Yo sí lo entendí, es un error. Y después se le mete la boca para que vomite. No, no. Gracias por llamarlo, co. Un abrazo grande. Quedándose. La verdad es que somos una suerte de escribanos, por ejemplo, que podría reírse sin sonido, pero realmente es una cara de piedra que no es tremendo. La verdad es el chiste. Mi miedo es que Gustavo se tiente porque tiene cuatro idiotas riesgos alrededor, ¿no? Sí, sí. No, bueno. Yo escuché ya la vieja de la cosa y me reí. Claro, que publicó muy fácil. Dos llamados más, ¿eh? Y vamos terminando, ¿eh? Esto es por un voucher de Honky Tonk, Córdoba 4417. Espectacular. Y una gran remera también de Black Kiss. Se van acumulando los premios. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Nicolás. Nicolás. ¿Me empiezo? Cuando quieras. Tuyo. Bueno. Che, loco, ¿fuiste a la fiesta? ¿Qué fiesta? La que organizó Marcelo. ¿Qué Marcelo? El que conocimos en la marcha. ¿Pero qué marcha? ¿Cómo te gusta la garcha, hijo de puta? Ok. Bueno, es que por un momento pensé que me... Es que es tu autoría, es tu autoría. Me vas a reír. Le decía, agachate y conocelo, creo que me reía. Sí, claro. Terminaba ahí, me parece que me daba gracia. Claro, te pasaste de Mar del Plata. Lleguiste a Tanecoche. Lleguiste por todo y... Bueno. Sí, abrazo, loco. Lleguiste a Tanecoche. No es poca cosa. Último llamado. Poco serio. Quizás te meta dos más, ¿eh? Quizás meta dos más al 45357625. Me da pena cuando realmente no logran su objetivo porque los veo muy, muy consustanciados, ¿no? Sí. Hablar en la selección. No todos pueden, a ver si se falla. Sí. ¿Hay un participante más? Sí, sí, hay uno. Gustavo, el último. Sí, sí, hola. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Puedes bajar la radio? ¿Puedes hacer un poquito? Sí, sí, ahí voy. Gustavo, el último chiste te hizo reír, ¿en qué año fue? Déjame. Eso me dio gracia porque no lo recuerdo. Verdaguer, Verdaguer en el 91. Último chiste. Te hizo reír, Olme. Es que no... No se va a cortar internet, te dije. Los chistes en general no me hacen, porque así que va a ser más difícil de lo que ustedes piensan. Me encanta, me encanta porque... Reba la causa. Buen día, ¿quién está del otro lado? Guille de Montegrande. Hola, Guille, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Cuántas sospechas, no? Conozco a Gustavo, sé que es muy difícil hacerlo reír, de hecho yo no lo pude ni siquiera hacer conmover, con la radio, así que sé que es un público muy difícil. Ok. ¿Nos conocemos personalmente o como oyente? Casi tatuaje. Ah, opa. Casi tatuaje. ¿Vos te tatuaste Olmedo? Olmedo Rock. ¿Vos te tatuaste? Siento cierta simpatía por él, la verdad. ¿Se tatuó Olmedo Rock? Pon. Exacto. Eso cuenta de amor risa. Para, 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 esto ya es otra cosa, es otra liga. ¿En dónde lo tenés tatuado eso? En el brazo. ¿Y no, la gente no te hace preguntas? No, no, para nada, no, no me bañé nunca más, lo tengo ahí y ahí quedó. Ese brazo no se toca. Quiero decir una cosa, es medio difícil esto, ¿eh? Sí. Porque, 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 Gustavo se ve muy condicionado. Es un desafío. Bueno, no te preocupes. A ver, eh, sí, querido, querido. Esto pasa neuropsiquiátrico. Sí, que podría ser algo sin todo lado. O sea, es una historia real. Gente muy, muy, muy loca, ¿no? Sí, sí, sí. Entre, entre, están en el patio y uno decide, decide ponerse un disfraz de, de caramelo. Y se va, arranca para la puerta. Sí. Se va, se va, se lo está por escapar y el de su gurión le dice, oiga, ¿ustedes mentes? No, de chocolate. Creo, ¿sabes qué? En el 25 de mayo de 1810 dicen que French le contó a Beruti este chiste. No. Entre, dijo que Berlín. Conón estaba distraído cuando Rodrigo de Triana dice tierra. Conón estaba distraído con este chiste. Igual creo que es una nueva variante. Es una nueva variante. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Abrazo grande, noco. Abrazo grande. Hubiera sido mucho más efectivo que en el patio del neuropsiquiátrico hubiera entrado uno y dicho, mirá, me tatué Olmedo, es rock. Claro, claro, claro. Es que ustedes son muy graciosos. Quedó vacante el premio. O sea, se siguen sumando premios. Vamos a almorzar gracias a Arma Tu Pizza. Más de 50 ingredientes para elegir. Podés hacer tu pedido al 0800-555-74299. También podés pedir delivery online por Relivery.com.ar con un 25% de descuento. Arma Tu Pizza. Ahora el chef sos vos. Mañana va a haber un premio en más, un premio nuevo, para que Gustavo pueda volver a sonreír. La princesa que quería reír. A fin de año rock and pop llave en mano. Sí, sí, sí. Ya lo tomo como un desafío. Que no me hagan reír hasta final. Es espectacular. Esto es maravilloso. Gustavo, gracias por someterte a esta... De nada, chicos. ...condena. En Tucumán llegamos a la reputación. En Córdoba no es lo que parece. Y en Rosario Radio Clash. Aquí, ahora, este es el horario. Casa es famoso. Con Gustavo Almeida y el Pollo Serviño. Mi amigo el Pollo Serviño que nos reconciliamos después de... ...mi declaraciones infaustas. Sobre... Tu amigo. ...cabellera frondosísima. Una persona querible y querida. Gracias, Egan Merani, por la operación. Y yo, García, en la coordinación. Lucas Favro, en la musicalización. Martín Mesutti, en la edición. A Yelen Tejerina y Guido Coralio. ¿Qué haces? En la producción. Gracias, Gustavo. Gracias, Joey, por haber venido. Un placer estar acá. Nos vemos en el juez. Por fin, sin censura, llega Sofilia y otros detalles. No, 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 no. ¿Te adelanto algo? Te adelanto algo. Lo que va a ser el último programa de la gente sexy. Así que nos vamos despidiendo. Te adelanto algo. Y a mí que yo lo escuche, porque es el último. Está mal meterle un teléfono al gato. ¡No!